Esto es estar como en San Martín Feras Que bonito Que hermoso Miren que bonito Está muy bonito aquí Oh sí Oh sí Oh sí Esto es Mazorca Miren Muy bonito Miren Con lo que nos encontramos aquí Está muy bonito Espero y les guste Y gracias Aquí vengo a enseñar a esta muchacha Porque no sabe cómo limpiar un pollo Lo está haciendo con Tomatillo Miren Ya para los años que llevo No había visto esto Hasta ahora Miren Gracias por ver el video.